El cantante Miguel Bosé, en compañía de Juan Pasurita, hicieron entrega de algunas de las 50 casas que se donarán a los damnificados de Ocuilán, Estado de México, por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, como parte de la iniciativa de Almohadilla Logarmi México. Durante esta visita también los acompañó el arquitecto Alberto Calach, quien estuvo detrás de la construcción de uno de los inmuebles. En su recorrido, el español platicó con los pobladores, escuchó sus historias de vida y compartió con ellos momentos únicos. Ad Choices Advertising Real Invento, el paitead Miguel Bosé, Juan Pasurita, el arquitecto Alberto Calach junto a damnificados de Ocuilán, Estado de México. Barra foto, agencia reforma lo último, aparece Fernando Colunga, con Andrea Legarreta, usuarios en lo que CEN son testigos redes sociales. El youtuber fue quien usó su cuenta de Twitter para registrar el momento. Día de contarles un poco de Almohadilla Logarmi México, seguimos entregando y seguimos trabajando. Esta vez Arroba Voce Oficial nos acompañó a darle a marco a su casa. Diseñada por el arquitecto Alberto Calach. Lapis Love Army, las fundaciones y arquitectos seguimos trabajando, escribió Zurita junto a cuatro imágenes de las casas. Algunos de los comentarios de sus seguidores fueron, Yera Loves Juampa arroba o no Juampa, la carita de felicidad de las personas a las que les entregan las casas que hermoso, neta ama apoyar a alguien con tan bien corazón como tú. Micaela Zambrano arroba Micaela Zambrano 12, Juampa sigue luchando por México, eres nuestro orgullo. Ana arroba al 94375861, te mereces todo lo que has logrado, y más por siempre preocuparte por los demás, por ser tú, tu orgullo. Luis Acta Betances arroba Luis Acta, uff, siempre es bueno ver el fruto del arduo trabajo desinteresado. Como te he comentado antes, soy Ying. Si build the repto me me encantaría poder ayudar barra aportar de la manera que sea. Sigan haciendo ese excelente trabajo que han estado haciendo. Arroba el Juan Pasurita almohadilla love army México, auria calderón arroba el baureab, ven cd. De fuchitan de Zaragoza a 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 a. Spear y arroba Flawless Make, y si llega otro temblor, ya no se caen. Es lo que yo me pregunto. No te pierdas. Video, de miedo. Adolescente se despertó y encontró una serpiente en su cuarto. Eugenio Derbez le presenta a Aitana, su abuela Silvia y le rompe el. Cozón a todos. ¿Será el último juego de tub de cuervos? Netflix anuncia cuatro temporadas ante rumores de romance entre Pedro Damián y joven estrella. Televisa recorta a telenovela precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.es.